¿Qué dice? Esa tarde cuando yo te conocí En tus ojos un peque eras para mí Y sería solo una cuestión de tiempo Para conquistar tu amor y ser tu dueño Y me flipas esa sombra de tu piel La cobertas en tu voz sin saber La manera de hacer frente a esta ilusión Y aprobando ya mi calma y mi razón Se ve mirando en mí Que me doña el pensamiento La gracia de la gracia Que ha sido perdido en lo que ha sido Por conquistar tu amor Voy a ser tu dueño Reigno siempre a estar loco aquí Que me doña esa sonrisa Por conquistar tu amor Eres un sol Que me doña la gracia de la gracia de tu amor Y entregarte todo lo mejor de mí Que me doña la gracia de 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 la gracia Cuando juntos lenicos somos tu y yo Cuando el agua en el mundo Cuando solo sufren el frontal afuera Enlogan Y en la hospital Yo quiero dar a mi cama y disgaz Que me cuarte por ti Tengo un buen cuarte de ti Tengo amor Solo se deja más delito a mí Que me cuarte por ti Tengo un buen cuarte de ti Quiero sentir feliz día Y casi, casi día Que me cuarte por ti Que me cuarte por ti Música Música Música